a martínez que pido oración por sus pies y por su salud amén dios bendiga a madeline muñoz y a todos los que están entrando en esta preciosa noche del señor lucas capítulo 8 mis amados versículo 43 y leemos la poderosa palabra del señor a la gloria del padre del hijo y del espíritu santo dice la palabra del señor pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre voy a leerlo otra vez gloria al señor el final de ese versículo 42 y mientras iba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre vamos ahora el padre en el nombre poderoso de jesús te damos la gloria la honra la alabanza a tu precioso nombre gracias por la bendición el privilegio que me das que me otorgas dios de poder de poder predicar tu palabra una vez más en esta noche dios mío a través de esta página de tu sierva yo te pido dios que tu palabra corra que tu palabra sea predicada que tu palabra impacte corazones que tu palabra transforme vida que tu palabra quite la venda que tu palabra señor haga dios mío que se caigan las escamas de los ojos vidas vengan a los pies de cristo apartados en esta noche se reconcilien el que esté que ha ido sea levantado el que esté dormido padre dios mío sea despertado por el poder de tu palabra permíteme dios señor amado que con tu respaldo con tu poder con tu unción dios mío yo pueda o señor hablar tu palabra predicar este mensaje como me lo diste como me lo entregaste como vienes hace días poniéndole en mi corazón señor sabiendo que tu palabra no regresará a ti vacía sino que en esta noche esta palabra caerá o señor en corazones que están sediento en corazones que necesitaban oír dios mío que la última puerta esa es a ti sea la gloria a ti sea la alabanza o dios mío ahora y para siempre en el nombre poderoso de jesús amén y amén alabado sea el nombre de jesús para siempre cuántos pueden alabar la gloria de dios estaremos orando por margarita natal amén que pido oración por sanidad desde pensilvania oígame mi amado dios venía hace días poniéndome en mi corazón este mensaje amén gloria al señor para siempre este tema bajo el tema la última puerta esa es vuelve y lo repito estamos predicando bajo el tema la última puerta esa es gloria al señor y usted va a ir entendiendo amén mi amado lo que el espíritu santo quiere traer para esta noche solamente le digo mi amado que si usted conoce un amigo que si usted conoce una amiga que si usted conoce un apartado alabados al nombre del señor yo le pido alabados al nombre de cristo que usted amén gloria al señor le haga llegar este mensaje le haga llegar este vídeo gloria al nombre del señor porque yo sé mi amado que el rey de reyes va a hablar con muchas personas en esta noche bajo el tema la última puerta esa es oígame mi amado en lucas capítulo 8 versículo 43 encontramos la historia amén el relato gloria al nombre de cristo amén de una historia muy conocida en el evangelio de una historia mi amado que es muy predicada en el evangelio amén de un mensaje que es gloria al señor para siempre muy predicado en el evangelio amén el mensaje de la mujer del flujo de sangre alabados el nombre del señor para siempre y cuando dios me llevaba esta palabra mi amado me impactaba y mire que muchas veces escuchado mensajes sobre este tema escuchado gloria al señor he leído muchas veces amén este relato bíblico gloria a dios pero siempre lo digo y lo repito mi amado tú puedes leer amén una escritura de la palabra diez veces y diez veces dios te ministra algo distinto y diez veces mi amado eso sigue siendo pan fresco amén gloria al señor y diez veces mi amado nacen diez mensajes diferentes amén alabado sea dios porque la palabra de dios no es monótona la palabra de dios hay santo gloria al señor es como una fuente inagotable mi amado yo siento la presencia del rey de reyes que todo aquel que se acerque a beber de esta agua alabado sea dios hay dios de poder y dios de gloria aleluya como jesús le dijo a la samaritana si tú supieras quién es el que te pide de beber tú le pediría y él te daría agua que salta para vida eterna gloria a dios para siempre o mi alma alaba la gloria de dios mi amado y muchas veces leído esta historia y muchas veces posiblemente predicado de ella pero nunca he predicado bajo el tema la última puerta esa es y dios me llevaba amén gloria al señor a la historia de esta mujer vamos al versículo 43 mi amado donde dice la biblia que había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años gloria al señor para siempre quiero ir mi amado con pausa y detenernos para ir entendiendo esta palabra amén dice la biblia que esta mujer de la cual no dice el nombre de la cual no dice amén gloria al señor cuando nació de la cual no dice mi amado cuál era su procedencia lo único que dice mi amado que esta mujer cuando vio que la multitud estaba amén gloria al señor oprimiendo a jesucristo a jesús de nazaret esta mujer dice que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años yo quiero que tú entiendas mi amado que esto no era cualquier amén cualquier enfermedad esta mujer llevaba 12 años mi amado tratando gloria a dios de que aquel flujo de sangre fuera desaparecido esta mujer mi amado llevaba 12 años con esta pena esta mujer llevaba 12 años mi amado gloria a dios con este dolor esta mujer llevaba 12 años con esta vergüenza alabados a dios esta mujer él llevaba 12 años mi amado alabados a dios con este quebranto en su cuerpo con este quebranto en su salud oígame mi amado 12 años aunque se digan fácil no lo son aunque se digan no hace 12 años no son cualquiera haya ya y mi alma lava la gloria de dios cuente mi amado que cada año tiene 365 días así que si usted se da la tarea de sumar eso mi amado multiplicado por 12 aleluya 12 años mi amado es casi una vida o la mitad de una vida vamos a decirlo 12 años no son cualquier cosa 12 años no son dos días 12 años no son dos semanas 12 años mi amado es bastante tiempo tiempo largo gloria a dios así que yo quiero que usted se imagine esta mujer mi amado por 12 años pasando por un flujo de sangre 12 años mi amado pasando por la vergüenza 12 años mi amado esperando amén gloria al señor para siempre que algo ocurriera 12 años mi amado gloria a dios buscando una cura 12 años mi amado alabados a dios con la esperanza de levantarse algún día y que no hubiera más flujo de sangre levanta la mano y adora al rey de reyes señor de señores no solamente habían pasado 12 años sino que dice la biblia que había gastado en médicos todo cuánto tenía usted está entendiendo mi amado quiero que vaya comprendiendo amén para que usted vaya entendiendo por qué el tema la última puerta esa es 12 años esperando 12 años bajo una enfermedad 12 años con un flujo de sangre no solamente eso sino que esta mujer había gastado todo mi amado había gastado en médicos todo cuánto tenía eso es lo que dice la biblia versículo 43 que había gastado en médicos todo cuánto tenía esta mujer aparentemente mi amado tenía los medios económicos para poder pagar cualquier medicina esta mujer mi amado aparentemente tenía gloria al señor para siempre los medios para poder buscar una ayuda física amén para poder buscar una ayuda médica amén que le ayudara gloria al señor a sanarse del flujo de sangre pero dice la biblia que por 12 años gastó todo lo que tenía que por 12 años mi amado usó todo lo que estaba en sus manos para poder curar su enfermedad que por 12 años mi amado hizo todo lo humanamente posible alabado sea dios para siempre para ser curado de aquel flujo de sangre pero dice la biblia que por ninguno había sido curada habrá alguien aquí que pueda alabar la gloria del rey de reyes señor de señores hay dios mío dios de poder y así hay mucha gente mi amado y esto era lo que el espíritu santo me daba así hay mucha gente como esta mujer de flujo de sangre mi amado que las cadenas y las ataduras que tienen no son de hace dos años no son de hace tres años no son de hacen un mes hay gente que lleva atados cinco años hay gente que lleva atada diez años mi amado hay gente que llevan atados 12 años hay gente que llevan atados 15 años mi amado hay gente que están bajo cadera bajo tribulación hay dios mío dios de poder hay gente que están bajo quebranto hacen años mi amado hay gente que ya no puede más con su vida desde hace años hay gente que llevan años mi amado hay santo dios de poder que algo ocurra en sus vidas que algo ocurra hay santo en su casa que algo ocurra con ellos mi amado alabado sea dios como esta mujer de flujo de sangre mi amado han intentado todo han intentado todo han tocado muchas puertas han tocado muchas puertas levanta la mano y alaba rey de reyes han tocado todas las puertas posibles han tocado todas las puertas que ellos hayan podido hacer oígame mi amado hay gente dios de poder y dios de misericordia mi amado que han gastado dinero que han gastado sus sueldos que han gastado todo lo que tienen sus fuerzas amén en que sus hijos cambien en que su esposo cambie en que su matrimonio cambie en que su vida cambie no hay psicólogo que no hay psicólogo que no hayan visitado hay gente que no hay psiquiatra en esta tierra que ellos no hayan visitado hay gente mi amado que no hay pastilla que ellos no se hayan tomado hay gente mi amado que no hay dios de poder y dios de gloria antidepresivo que ellos no se hayan tomado y el problema es que ha pasado un año y nada ha pasado han pasado dos años y nada ha pasado han pasado tres años y nada ha pasado han pasado cuatro años y nada ha pasado han pasado cinco años y nada ha pasado han pasado seis años y nada ha pasado levanta la mano y adora a dios bendita la misericordia del señor bendita la misericordia del rey de reyes señor de los señores el problema es que han pasado siete años y nada ha pasado el problema es que ha pasado ocho años y nada ha ocurrido en tu vida el problema es que ha pasado nueve diez once doce años y nada ha ocurrido en tu vida sigues atado por los demonios sigues atado con cadena sigues en la misma depresión sigue con los mismos pensamientos suicidas sigues en la misma sigues lo voy a decir así mi amado sigues en la misma basura sigues en el mismo lodo sigues en el mismo hueco donde no puedes salir sigues en la misma situación en los mismos problemas todos los años con tu matrimonio todos los años con tu casa todos los años con tu vida sigues con el vicio sigues con el cigarrillo sigue sigues ahí atado a la fornicación atado al adulterio sigues atado con cadena y tú sabes que estás atado pero sigues ahí y tú sabes que estás enfermo pero sigues ahí y tú sabes hay poder en la sangre del cordero y tú sabes que has intentado todo y nada te ha funcionado que tú has tocado muchas puertas y nada ha pasado es que esto era mi amado lo que dios me daba hay gente que como la mujer de flujo de sangre aleluya dice la biblia que había gastado todo cuanto tenía y nada había podido curarle y el señor me ministraba esto mi amado hay gente que ha tocado todas las puertas hay gente que ha tocado mi amado 10 12 puertas alabados a dios han tocado la puerta del psicólogo han tocado la puerta del psiquiatra han tocado la puerta del espiritista han tocado la puerta de la hechicera han tocado la puerta de la vecina han tocado la puerta del primo han tocado la puerta de su madre han tocado la puerta de su padre han tocado la puerta del amigo levanta la mano y adora a dios han tocado la puerta del médico han tocado la puerta mi amado del consejero de matrimonio señor de gloria y dios de poder pero hay una puerta que te falta por tocar y esa fue la puerta esa fue la última puerta que tocó la mujer de flujo de sangre 12 años ya no había nada que perder dinero perdido ya no había nada que perder oyó que jesús mi amado pasaba por donde ella estaba y ella dijo esta es la última puerta esto es lo último que me toca por intentar esta es mi última esperanza hay poder en la sangre del cordero y hay gente que me está oyendo mi amado que ha tocado la puerta del psicólogo que ha tocado la puerta del psiquiatra que ha tocado la puerta del hechicero que ha tocado la puerta del adivino que ha tocado la puerta mi amado del agoguero que ha tocado la puerta de la prima que ha tocado la puerta del amigo que ha tocado la puerta del vecino señor de gloria pero no has tocado la puerta de jesús de nazaret levanta la mano y alaba la gloria del que vive ese es el problema del hombre Ese es el problema de la mujer, mi amado Alabado sea Dios Hay gente que toca la puerta que no tiene que tocar Hay gente que toca miles de puertas Antes de tocar la puerta que tiene vida La puerta que tiene la llave La puerta que tiene la salida La puerta que tiene tu respuesta Levanta la mano y adora al Señor Hay poder en la sangre del cordero Hay poder en la sangre del cordero ¿Sabe el problema de esta mujer, mi amado? Ay, ay, ay Que por ninguno había sido curada Se lo digo otra vez, mi amado El problema de esta mujer Que le tomó 12 años, mi amado Dios de gloria Darse cuenta, gloria al Señor Que por ninguno de aquellos médicos Ella iba a ser curada Ay, 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 Dios de gloria Hay gente, mi amado Alabado sea Dios Que le ha tomado 15 años, 10 años, 7 años Darse cuenta Amén, gloria a Dios para siempre Que ninguna de las puertas que ellos han tocado Te ha podido hacer libre Usted está entendiendo Lo tengo que decir, mi amado Como Dios me lo pone en la boca Alabado sea Dios Hay gente que ha tenido que sufrir Lo que tú no tienes idea Hay gente que se han tenido que dar contra el piso Hay gente que han experimentado unos quebrantos Que usted no tiene idea, mi amado Hay gente que ha estado hasta a punto de morir Hay gente, mi amado Que ya tiene el agua hasta el cuello Levanta la mano y alaba al Señor Y el problema es Que ellos no se acaban de dar cuenta, mi amado Que ninguna de las puertas que ellos están tocando Es la salida Que ninguna puerta que ellos están tocando Los va a sanar Usted está entendiendo, mi amado Alabado sea Dios De qué manera Dios te lo tiene que decir De qué manera tú tienes que comprender Lo alaba Que la puerta que tú tienes que tocar No es la del psicólogo La puerta que tú tienes que tocar No es la del psiquiatra La puerta que tú tienes que tocar Hay santo Dios de poder No es la del espiritista No es la del hechicero No es la de tu prima Que está más en demonía La puerta que tú tienes que tocar Se llama Jesús de Nazaret Hay poder en la sangre del Cordero ¿Sabes el problema? Que esa es la puerta Que la gente deja para lo último Esa es la puerta Que la gente no quiere tocar Esa es la puerta Que la gente lo deja, mi amado Para cuando ya no hay salida Pues ni modo Toco esa puerta No Levanta la mano Y adora 12 años Esperando un milagro 12 años Esperando que algo pasara Ay, ay, ay Adiós sea la gloria Y adiós sea la alabanza Gente que sabe, mi amado Que llevan años ya Intentando ser libre Que llevan años Restaurar su matrimonio Que llevan años, mi amado Que algo ocurra en su casa Que llevan años Esperando una sanidad Que llevan años, mi amado Esperando que algo Ocurra en su vida Como esta mujer De flujo de sangre Ha gastado todo Mira, hay gente que ha gastado dinero En médico Que ha gastado dinero en psicólogo Que ha gastado dinero en psiquiatra Que ha gastado dinero En mi amado En antidepresivo Que no hay pastillas Que ellos no hayan probado Que no hay pastillas Que ellos no se hayan bebido Que no hay pastillas Que ellos no hayan Mi amado Ingerido Alábalo si puede En esta hora Alabado sea Dios Y ninguno de esos Te ha sanado Y ninguno de esos Te ha hecho libre Y ninguno Tú me dices Nanichi Pero yo duermo por la noche Pero por la mañana Sigues atado Pero duermes por la noche Pero sigues atormentado Por los demonios Pero duermes por la noche Pero tu matrimonio Sigue en el piso Pero duermes por la noche Pero tu vida Sigue siendo, mi amado Una marioneta de Satanás Tú tienes que hacer Lo que hizo esta mujer De flujo de sangre Cuando yo que Jesús Se metió en su territorio Que Jesús se metió En su casa Que Jesús se metió En su comunidad Que Jesús se metió Donde ella vivía Ella dijo Esta es la última puerta Esta es la última puerta Esta es la última puerta Y por eso Estamos predicando Bajo el tema La última puerta Esa es La que la gente no quiere Esa es La que dejan para los últimos Esa es La que tú estás dejando esperar Y llevas 12 años Dejándolo pasar Esa es la puerta Que tienes que tocar Levanta la mano Y adora al Señor Preciosa La sangre del cordero Preciosa La sangre del cordero Eso lo dice Lucas Mi amado Mire como Marcos Amé mi amado Dice otra manera Que me impacta también Marcos dice Gloria al Señor Marcos capítulo 5 Mi amado Versículo 25 Mira lo que dice Marcos Una mujer que de hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Y habría sufrido de muchos médicos Y había sufrido mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Óigame Marcos Da un detalle Que Lucas no da Amén Marcos establece y dice Bueno esta mujer Amén Gloria al Señor 12 años esperando Lo mismo que dijo Lucas Flujo de sangre Lo mismo que dijo Lucas Ha gastado todo lo que tienen dinero Lo mismo que dijo Lucas Pero Marcos dice Pero Marcos dice algo más allá Y es que dice Que no solamente No había podido ser sanada Sino que Marcos dice Le está yendo peor Ay santo poderoso Dios Marcos dice algo Marcos dice un detalle Más profundo De la vida de esta mujer Dice no solamente No ha podido ser sanada En 12 años No solamente ha gastado El dinero que tiene El médico Y lo que ha hecho Es sufrir Sino que Marcos Da un detalle Que Lucas no dice Y Marcos dice ¿Sabe lo que pasa? Que a ella Como no ha tocado La puerta Que tiene que tocar Como no ha tocado La puerta Que tiene que tocar Le está yendo peor Y yo tengo que predicar Esto mi amado Aunque a usted No le guste Y no le guste A los amigos Pero esta es la realidad Hay gente que se cree Que fuera de los caminos Del Señor Le va a ir bien Hay gente que se cree Que desde que se apartó Ahora es que comenzó La fiesta con ellos La gente se cree Mi amado Que desde que sacaron Al Espíritu Santo De su casa Y dejaron entrar A los demonios Que en esa casa Va a haber paz Va a haber gozo Va a haber prosperidad Va a haber tranquilidad La gente se cree Mi amado Que desde que abrazaron El mundo otra vez Las cosas le va a ir bien Pero yo tengo una noticia Para ti Dice la Biblia Que ha dicho Jehová Que no hay paz Para el impío No hay paz Para el pecador Y eso es palabra De Jehová Levanta la mano Y adora Mi amado A esta mujer Le fue peor Mientras más puertas Ella tocaba Errónea Peor le iba Mientras tocaba La puerta equivocada Peor le iba Mientras Ay santo Mientras atrasaba Tocara el borde Del manto Que ese era el que Tenía que tocar Peor le iba Y escucha Y escucha palabra De Dios Para tu vida Mientras tú Sigas atrasando Y dejando Mi amado Para lo último La puerta Que tienes que tocar Que es la puerta Que se llama Jesucristo El que te está Llamando Para salvarte El que te está Llamando Para rescatarte El que te lleva Llamando hace tiempo Para romper tus cadenas Te va a seguir Yendo peor Te va a ir bien Mal Levanta la mano Y adora La gloria Del que vive Para siempre A Dios Sea la gloria Y a Dios Sea la alabanza Esto La gente Tiene que entenderlo Mi amado Gloria al Señor Mientras tú Sigas atrasando El tocar La puerta Que tú tienes Que tocar Te va a suceder Lo que le sucedió A la mujer Del flujo de sangre Mientras Más puertas Erróneas Ella tocaba Peor le iba Ay santo Levanta la mano Y adora al Señor Alaba Y hasta hay veces Que la gente No quiere predicarlo Y a veces No quiere soltarlo Ni quiere decírselo Los amigos A veces Mi amado Somos irresponsables En decirle Al pecador Que le va a ir bien Fuera de los caminos De Dios En decirle Mi amado El que se aparta Que aún Le va a ir bien Fuera de los caminos De Cristo No La palabra de Dios Establece Que mientras tú Toques Mi amado Puertas erróneas Puertas equivocadas A tu casa Le va a seguir Yendo peor Y no es que yo Gente mi amado Alabado sea el nombre Del Señor Que están buscando Sanidades En puertas erróneas Que están buscando Libertad En puertas erróneas Que están buscando Mi amado Gloria al Señor Para siempre Respuestas En puertas erróneas ¿Sabe cuánta gente Yo conozco Mi amado Que Dios Los está llamando Y mira Ellos son unos tercos Es que hay gente Que son terca Hay gente Mi amado Que son soberbios Hay gente Hay gente que no Que su orgullo Mi amado No les permite Reconocer Que llevan Diez Siete Ocho años Tocando la puerta Errónea Ay 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 Dios de poder Y te va a seguir Yendo mal Es que No es que yo Te lo diga No es que yo Quiera que te vaya mal Es que la Biblia Establece Que mientras tú Toques la puerta Errónea Te va a seguir Yendo mal No hay paz Para el impío Entiéndelo No hay paz Para aquel Que está abrazado De Satanás No hay paz Mi amado Para aquel Que está abrazado Al mundo No hay paz Santo poder De Dios Para aquel Que le ha dicho Al diablo Y a los demonios Entra en mi casa Otra vez Después que Cristo Te hizo libre Levanta la mano Y adora la gloria Del que vive Este es el problema De la gente Este es el problema De los amigos De los apartados Que quiere que le vaya Bien sin Cristo Que quiere que le vayan Bien sin el Señor Mientras sigas Tocando la puerta Errónea Te va a seguir Yendo mal Mientras sigas Tocando la puerta Incorrecta Te va a seguir Yendo mal Levanta la mano Y adora al Señor A su nombre Gloria A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la alabanza Para siempre A su nombre Sea la alabanza Para siempre Óigame Mi amado Mire lo que dice Marcos Poderoso Dios Perdóname Eso fue lo que De la manera Que lo narró Marcos Mira como lo narra Mateo Al amado Sea el Señor Para siempre Poderoso Dios Mi alma Te alaba Y te glorifica Gloria al Señor Mire como dice Mateo Mi amado Mateo capítulo 9 Versículo 18 Gloria al Señor Versículo 20 Oiga bien Mateo capítulo 9 Versículo 20 Mira como lo dice Y aquí una mujer Enferma de flujo De sangre Desde hacía 12 años Se le acercó Por detrás Y tocó Y tocó el borde De su manto Porque decía Dentro de sí Si tocares solamente Su manto Seré salva Óigame mi amado Porque te estoy Amén Juntando lo que Dijo Lucas Lo que dijo Marcos Lo que dijo Mateo Porque cada uno De ellos Nos da un detalle De esta mujer Amén Que solamente Lo narran Cada uno De ellos Amén Cada uno De ellos Tiene su detalle Que me llama La atención Amén Porque Lucas Gloria a Dios Te narra Amén Su condición Te narra Gloria a Dios Lo que a ella Le estaba pasando Pero Marcos Se va más profundo Y dice No, no solamente eso Sino que cada vez Que tocaba la puerta Errónea Le iba peor Pero Mateo Dice algo Más allá todavía Que no sabíamos De esta mujer Y es que dice Que esta mujer Dentro de sí Anhelaba Un cambio Esta mujer Dentro de sí Anhelaba Ser sana Esta mujer Dentro de sí Mi amado Aunque la gente No lo supiera Ella anhelaba Que algo ocurriera En su vida Y esto Dios Me lo ministraba Mi amado Porque así hay gente Mi amado Y este es el dolor Que a veces nos da Como predicadora Este es el dolor Que nos da Como predicador Que hay gente Mi amado Que Dios los conoce Alabados a Dios Que dentro de sí Mi amado Que allá es lo más profundo Aleluya Del corazón Que allá es lo más profundo De la mente Que allá donde nadie te ve Que allá donde nadie Te conoce Que allá donde nadie Puede alcanzarte Que allá donde nadie Puede oírte Hay veces que tú Miras arriba El techo Y dices Dios mío Si tú me libertaras Dios mío Si tú me salvara Sané maloma Dios mío Si tú Me cambiara Dios mío Si tú hicieras Algo conmigo Dios mío Si tú Si tú me cambiara Lo que estoy pasando Dios mío Si yo fuera diferente Te alaba la gloria Es que hay gente Que solamente Solamente su manto Seré salva Ay 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 Seré salva Mire mi amado Que terrible Ella estaba enferma Pero ella dentro de sí Decía salva Ay santo Alabado sea Dios Para siempre Esta mujer tenía Esta mujer tuvo que haber Escuchado Mi amado El mensaje de salvación Esta mujer tuvo que haber Escuchado que Jesús Salva Porque no hay forma Que esta mujer Dijera Si yo tocare El borde Si yo tocare El manto Si yo tocare Solamente su manto Seré salva Pero porque ella Dice salva Si lo que ella Necesitaba Era sanidad física Que el flujo De sangre parara Que el flujo de sangre Se detuviera Pero esta mujer Dentro de sí Lo que anhelaba Era ser salva Porque así hay mucha gente Ahí mi amado Ay 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 En nuestra familia En la calle Atados por los demonios Atados por Satanás Pero cuando llega la noche En el corazón Ahí Meditando en la mente Dicen Señor Hay poder En la sangre del cordero Señor Si tú me salvaras Señor Si tú me levantaras Señor Si tú rompieras Mis cadenas Señor Señor Si tú transformaras Mi casa Señor Si tú cambiaras Mi vida Señor Si tú cambiaras Si tú me cambiaras Ay 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 Levanta la mano Y adora Porque hay gente Y lo voy a decir así Mi amado Que ni en la mente Ni en el corazón Anhelan un cambio Ellos le gusta Lo que le ofrece El diablo Ellos le gusta Lo que le ofrece El mundo Y cuando tú le predicas Dice que me lleve El diablo Eso es otra gente Pero hay gente Como la mujer Del flujo de sangre Que aunque han tocado La puerta errónea Todavía En su lecho Anhelan Un Cambio Alabado sea Dios Levanta la mano Y adora El rey de reyes Conocerás tu gente así Mi amado Conocerás tu gente así Porque yo los conozco Conocerás tu gente así Porque yo los conozco Mi amado Conocerás tu gente así Porque yo los conozco Que me dicen Nanichi Yo sé que Dios Me está llamando Alaba Yo sé Que estoy tocando La puerta incorrecta Mira que terrible Hay gente que a mí Me ha dicho Nanichi yo sé Yo sé Lo que dice la palabra Y a veces uno dice Pero por qué no tocas La puerta Alaba Mira yo conozco Gente mi amado Con matrimonios destruidos Y lo voy a decir así Mi amado Alaba Que comience a caer El aguacero Desde temprano Alaba Yo conozco gente Que tiene el matrimonio Destruido Aleluya Y sabe que Le han abierto Han tocado la puerta Al psicólogo Allí están pagando dinero Le han tocado la puerta Al psiquiatra Allí están Le han tocado la puerta A consejeros impíos Y lo voy a decir así Mi amado Aunque suene fuerte Son consejeros Y estudiaron psicología Pero hay algo Que lo da el espíritu Levanta la mano Y adora a Dios Hay gente que Que le ha tocado la puerta Amén A consejeros A psiquiatras Y a psicólogos Que no conocen Ni al Señor Entonces lo que te quiero decir Mi amado Es que te van a dar consejos Que no son conforme A la palabra Es que te van a aconsejar Conforme mi amado Amén A la humanidad Es que te van a dar consejos Conforme a lo que ellos Aprendieron en la universidad Pero cuando tú buscas consejos De alguien Amén Que ama a Dios Que ora a Dios Que está lleno del Espíritu Santo Esa persona Cuando te aconseja Te va a decir La Biblia dice La palabra de Dios Dice Ay santo Levanta la mano Y adora Al rey de reyes Señor de señores Yo recuerdo mi amado Una persona que me dijo Es que cada vez Que yo te pido consejos Tú me hablas de la Biblia Es que cada vez Que yo te pido consejos Tú me dices Bueno la Biblia dice Es que cada vez Que yo te pido consejos Tú me dices Bueno el Señor le agrada Y entonces yo le dije A la persona Entonces que tú quieres Que yo te hable Que tú quieres Que yo te aconseje Haz lo que dice Anita Casandra Lo que decía Walter Mercado Cuando estaba en vida Que tú quieres Que yo te aconseje Según el horóscopo tuyo Según lo que dice Pisis Según lo que dice Leo Según lo que dice Tauro Ese es el consejo Que tú quieres Que tú quieres Que yo te diga Los numeritos de la suerte tuyo El 25 El 23 Levanta la mano Y adora al Señor Es que esto es increíble Mi amado Hay gente Hay gente Alabados a Dios Que esa es la puerta Que toca No yo voy a ir Donde la psiquiatra Yo voy a ir Donde el espiritista Yo voy a ir Donde Allá donde Lola Alábalo La divina La que me diga A ver Ay santo Alábalo si puede A ver si mi esposo Está con otra No Tú llevas 10 años Tocando la puerta Equivocada Tocando la puerta Que no es Por eso es que Te está yendo peor Por eso es que Vas a seguir Para atrás Por eso es que Vas a seguir Atado Por eso es que Vas a seguir Endemoniado Por eso es que Tu casa va a seguir Destruida Por eso tu matrimonio No se va a levantar Alabado sea Dios Porque en esta noche Tú tienes que entender Lo que Dios me dijo Que te dijera Amén Que la última puerta Esa es La que tú has dejado Para lo último Esa es La que tú no has querido tocar Esa es La que tú has dejado Alabado sea Dios Hasta para el último minuto De tu vida Esa es Ahí es que está la salida Ahí es que está la vida Ahí es que está tu sanidad Ahí es que está tu liberación Ahí es que está La transformación Para ti Para tu casa Esa es la última puerta ¿Cómo se llama Esa última puerta? Se llama Cristo ¿Cómo se llama Esa última puerta? Se llama Jesús de Nazaret ¿Cómo se llama Esa última puerta? La que tocó La mujer del flujo de sangre Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Y cuando tú tocas Esa puerta Esa puerta detrás No está vacía Esa puerta detrás Ay, ay, ay No hay oscuridad Esa puerta Mira Cuando esa mujer Tocó El borde del manto De Jesús Cuando esta mujer Toca, mi amado La vestidura de Cristo Jesús se detiene Ay, ay, ay Y dijo ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron Señor La multitud te aprieta Todo el mundo está detrás de ti Tú preguntas ¿Quién te ha tocado? Y el Señor dijo No Ay, ay, ay ¿Quién me ha tocado? Alabado sea Dios Porque yo he sentido Amén Aleluya Que poder Y virtud Salió de mí Aleluya No, no, no No era que lo tocaron Es como lo tocaron No es que la multitud Lo oprimía Es que esta mujer Lo tocó de forma diferente Ay, santo Dios mío Esta mujer Lo tocó Como lo toca Alguien Que está tocando La última puerta Alábalo Esta mujer Lo toca Como alguien Mi amado Que lo ha perdido Y lo ha experimentado Todo Esta mujer Lo toca Como lo toca Alguien Que ya no tiene Nada más Que perder Esta mujer Lo toca Mi amado Como alguien Que ya está Cansado De perder Y de intentarlo Todo Y nada Ha funcionado Por eso Hay un coro Que dice Mi amado Alabado Sea el Señor Si tú has probado Todo Y todo Te ha fallado Que dice Amén Ese coro Amén Prueba A Cristo Si tú has probado Todo Y todo Te ha fallado Prueba A Cristo Si tú has probado Todo Y todo Te ha fallado Prueba A Cristo Si tú has probado Todo Y todo Te ha fallado Prueba A Cristo Eso fue lo que hizo La mujer Del flujo de sangre 12 años Tocando puertas 12 años Visitando médicos 12 años Visitando Yo no sé a quién La Biblia no le establece Mi amado Pero si esta mujer Se gastó Todo lo que tenía Para ser sana Yo no dudo Mi amado Que ella no haya visitado Hasta Hasta espiritista Hasta goguero Hasta adivino Hasta yo no sé quién Mi amado Yo creo que visitó Hasta el diablo Levanta la mano Y adora Al rey de reyes Señor de señores Pero cada vez Que abrió una puerta Había una decepción Cada vez que abrió Una puerta Había penas Mérdida Cada vez que abrió Una puerta Había derrota Cada vez que abrió Una puerta La casa seguía igual Cada vez que abrió Una puerta El flujo no se iba Cada vez que abrió Una puerta Mi amado La sangre seguía ahí Cada vez que abrió De gloria que abrió De gloria que abrió una puerta De gloria que abrió una puerta Esa puerta Esa es Esa puerta se llama Jesús Si tú la toca Si tú la toca Algo pasa Si tú la tocas Te responde Si tú la tocas Algo va a salir De esa puerta Algo va a salir de ahí Aleluya Y no va a ser para destruirte Y no va a ser para destruirte Lo que va a salir de ahí Lo que salió de Jesús Fue virtud Lo que salió de Jesús Fue poder Lo que salió de Jesús Fue sanidad Lo que salió de Jesús Fue restauración Lo que salió de Jesús Fue vida Lo que salió de Jesús Mi amado Alabados a Dios Cambió la vida De esta mujer Lo que tú estás esperando Está en la puerta Que se llama Jesús Lo que tú necesitas Está en la puerta Que se llama El Cordero de Dios Lo que tú necesitas Ay, ay, ay Está aquí Está en la Biblia Esa es la medicina Mira mi amado Óigame bien Lo que te voy a decir Si tú tocas Esa puerta con fe Esa depresión se va Esos ataques de pánico Se van Esa depresión se va Esos pensamientos De suicidio se van Esas pastillas Que te tienen atado Se van Alabados a Dios Ese vicio se va El cigarrillo se va El alcohol se va El adulterio se va La fornicación se va El homosexualismo se va El lesbianismo se va Levanta la mano Y adora a Dios La violencia se va Lo que no es de Dios El que toca esa puerta Es transformado El que toca esa puerta Lo impacta la gloria de Dios El que toca esa puerta No vuelve a ser el mismo No hay hombre Sobre la faz de esta tierra No hay mujer Sobre la faz de esta tierra Que pueda decir Que ha tocado la puerta Que se llama Cristo Y sigue siendo el mismo Y sigue siendo la misma No hay hombre Que pueda decir Yo toque esa puerta Y queda igual Ay, ay, ay Este mundo está lleno De millones De miles de hombres Y mujeres Que tocaron esa puerta Y fueron transformados Que tocaron esa puerta Y fueron levantados Que tocaron esa puerta Senema, Lema Oh Y la gloria de Dios Se les metió en la casa Miles de hombres Y mujeres Mi amado Que tocaron esa puerta Y los demonios se fueron La última puerta Esa es La última puerta Esa es No es la primera No es la segunda No es la tercera La última puerta Esa es Alábalo Habrá alguien que pueda alabar La gloria del Rey de Reyes La última puerta Esa es La que tú no quieres tocar Esa es La que tú has dejado Para lo último Esa es Alaba La que tú le estás dando largas Al asunto Esa es Ay, ay, ay Ahí es que está tu medicina Ahí es que está tu restauración Ahí es que está La restauración Para tu matrimonio Mira lo que te voy a decir No hay psicólogo Que te restaure ese matrimonio No hay psiquiatra Que te restaure ese matrimonio Alaba Se le fue el gozo aquí A dos o tres Dios mío ¿Sabes por qué? Porque en ninguna de esas puertas Está tu sanidad Puede que te lo restaure por un mes Puede que te lo restaure por dos meses Pero cuando Dios restaura algo Mi amado Alabado sea Dios Es un cambio que permanece Es un cambio que perdura Levanta la mano Y adora al Rey de Reyes Y esta mujer decía Adentro de sí Nadie la escuchaba Nadie lo sabía Lo que esta mujer estaba pidiendo Y esta mujer decía Si tan solo yo tocare El borde Ay, ay, ay Si tan solo yo Tocare el manto Si tan solo yo Tocare el manto Mira Dios Óigame El Señor Ha oído Lo que tú le pides El Señor Está oyendo Que tú anhelas un cambio El Señor Te está oyendo Cuando tú por las noches Te acuestas en tu cama Y lloras Aleluya Porque sabes Que cometiste un error Desde el día Que te fuiste a sus caminos Óigame Porque quiero hablar Con los apartados Quiero hablar Con los que se apartaron Quiero hablar Mi amado Con los que Amén Tornaron su mirada atrás Gente que experimentaron El poder de Dios Gente que experimentaron El fuego Gente que experimentaron El bautismo El Espíritu Santo Gente que Dios Los usaba Gente que predicaban Gente que cantaban Gente mi amado Que hablaban De parte de Dios Gente mi amado Que Dios Les derramó el aceite Sobre sus cabezas Y se apartaron Y se fueron De sus caminos Mira Déjame decirte algo Alabado sea Dios Dios ha visto Dios te ha oído Dios ha visto Tus pensamientos Dios escudriñado Ay santo Señor de gloria Cuando tú le has dicho Al rey de reyes Señor fue un error Haberme ido De tus caminos Señor cuánto me arrepiento Haberme vuelto atrás Señor de gloria Ay 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 Cuánto he perdido Por haberme ido De tu presencia Cuánto he tenido Que sufrir Ay 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 Desde que me fui De tus caminos Ay Dios de gloria Hay gente Hay gente Que está Dios mío Extrañando El fuego Del Espíritu Santo Hay gente Que está extrañando Cuando danzaban En la presencia Del nazareno Hay gente Mi amado Que extrañan El hablar en lengua Hay gente Que están extrañando Mi amado El poder El impacto Dios mío Dios de gloria De la palabra De Dios En su vida Y Dios te ha oído Y Dios lo ha visto Y Dios te ve Aleluya Como tú lloras Cuando estás ahí Aleluya Después de meterte La droga Después de emborracharte Después de llegar De la discoteca Y tú le dices a Dios Señor mío Qué error fue Haberme ido De tus caminos Ahora tengo baile Ahora tengo dinero Ahora tengo mujeres Ahora tengo hombres Ahora tengo sexo Ahora tengo placeres Pero estoy más vacío Que nunca Levanta la mano Y adora Ay 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 Dios mío Cuando una vida Mi amado Todavía Todavía Aunque esté atado Piensa así Todavía Hay esperanza Todavía quiere decir Que el Espíritu Santo Está tratando contigo Todavía quiere decir Que tú no has sido desechado Todavía quiere decir Ay 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 Que en cualquier momento Que tú toques la puerta Te van a abrir Levanta la mano Y adora Precioso Precioso Yo siento la presencia De Jesucristo En esta noche Mi amado Alabado sea Dios Mire lo que te estoy diciendo Este era el anhelo De esta mujer Y nadie lo conocía Pero Dios lo conocía Ay 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 Nadie lo conocía Pero Dios lo conoce Hay gente Que se quieren Hacer lo más Indemoniado Hay gente Que se quieren hacer Que son felices Sin Cristo Hay gente Hay gente Hay gente que se creen Que pueden engañar A todo el mundo Lo voy a decir así Mi amado Porque Dios me lo trae Aleluya Poniendo en los history Alaba la cerveza Poniendo en el history Que está fumando El cigarrillo ahora Ah tú te quieres hacer Tú te quieres hacer El que está en la moda Alaba Porque ahora tú te pasas Compartiendo en el instagram Alaba Ah bailando en la discoteca Aleluya Y pones a todo volumen El reggaetón Para dejarle saber A la gente Que tú te apartaste Alaba Pero eso es lo que tú muestras En las redes Eso es lo que tú muestras Tú muestras En el whatsapp Eso es lo que tú muestras En la foto de tu perfil Pero yo te voy a decir algo Mi amado Oh Alabado sea Dios Tú podrás engañar A la gente Con la foto de whatsapp Tú podrás engañar A la gente Con el video Endemoniado De facebook Tú podrás engañar A la gente Y hacerle creer Que ahora que tú estás Ahora que tú estás gozando Alaba En el history del facebook Pero yo te voy a decir algo Dios Está viendo tus pensamientos Dios Está viendo tu corazón Dios sabe Aleluya Alabado sea Dios Que aunque tú has puesto Una foto Alaba Mundana y mundano En el facebook Dios sabe que tú sigues vacío Porque tú se lo dices Por la noche Porque tú se lo dices En el cuarto Porque tú se lo dices Todavía en el carro Porque yo no sé Si tú eres como yo Cuando estaba sin Cristo Alaba que cuando llegaba De la discoteca De embarrarme en el pecado Y de hacer cuanta abominación Y cuanta suciedad Delante del Señor Alaba me metí a la ducha Ay 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 Me metí a la ducha De mi apartamento Aleluya Y llorando Me tiraba en el piso De aquella ducha Y le decía Al Señor Aunque yo no le servía Aleluya Le decía Señor límpiame Señor si tú me cambiaras Señor si tú me libertaras Alaba cuando más endemoniada Yo estaba Cuando más atada Yo estaba Pero te voy a decir algo Cuando hay una semilla Que es sembrada En el corazón del hombre Y la mujer Mi amado Aleluya Esa semilla da fruto Esa semilla da fruto Esa semilla da fruto Esa semilla da fruto Y yo recuerdo Mi amado Aleluya Que yo cogí el jabón Alábalo si puede De la ducha Y comenzaba a bañarme Porque yo me sentía sucia Porque yo me sentía Mi amado Impía Porque yo me sentía Despreciable Porque yo me sentía Que yo me había revolcado En un vómito Mi amado Alabado sea Dios Después de llegar Desde y gozar En la discoteca Y en cuanto a pecado Aleluya Pero aquella agua Y aquel jabón No podían limpiar Mi pecado Aleluya Pero yo allí En mi condición Amén Clamé al Dios De mi niñez Clamé al Dios Que vi bautizar Clamé al Dios Que vi Dios mío Sanar a mi abuela Al lado mío Clamé al Dios Mi amado Que yo sabía Que hacía algo Aunque yo estaba atado Por los demonios Alabado Sea el Señor Para siempre Y hay gente Mi amado Aleluya Como esta mujer De sangre De flujo de sangre Y como yo también Cuando estaba sin Cristo Aleluya Aparentamos una cosa Pero anhelo Adentro Le decía Señor Si tú me cambiaras ¿Por qué Mi amado ¿Por qué yo le pedí Eso a Dios Si yo estaba Si yo lo tenía Todo A veces yo medito Y pienso Emi Mira A veces yo pienso Sierva Y digo Dios mío ¿Por qué Yo clamé a ti Cuando yo estaba Endemoniada ¿Por qué En mi momento Difícil Yo no mencioné El diablo Yo no mencioné A Batalá Yo no mencioné A Changó Yo no mencioné A ninguno De esos demonios Que no tienen Poder Porque cuando yo Llegaba de la discoteca De agastrarme En el piso En el vómito En la sociedad En el pecado Aleluya En medio Tal vez hasta De aquella borrachera Yo en aquella bañera A quien clamaba Era Jesús Mi amado Alabado sea Dios ¿Por qué Mi amado Porque los apartados Tienen algo Que no tiene El que nunca Ha conocido a Cristo Y es la semilla Que está plantada En ese corazón Es la semilla Es el clamor De una abuela Es el clamor De una madre Es el clamor De alguien ahí Que está clamando Por ti Que está parado En la brecha Alabado sea El nombre de Dios Para siempre Y yo en aquella condición Anhelaba un cambio Anhelaba una transformación Anhelaba que Dios Me levantara Y aunque al otro día Me levantaba Y me iba a pecar de nuevo Sabe que Dios Miró eso Y dijo Esta muchacha Anhela un cambio Esta muchacha Va a llegar el día Que va a tocar el manto Esta muchacha Le va a llegar el día Que va a tocar la puerta Que tiene que tocar Y sabe que mi amado Llegó ese día 2008 Mi amado Cansada ya del pecado Cansada ya de la diablura Cansada ya de que el diablo Hiciera con mi vida Lo que él quisiera Recuerdo que le dije a mi abuela Puedo ir para la iglesia Contigo Mira mi amado Y en aquel día Estaba predicando Un hombre lleno Del Espíritu Santo Alabado sea Dios Y ese día Acepté a Cristo Como mi salvador Y mi Señor A Dios sea la gloria Y a Dios sea la alabanza Pero esa puerta Hay que tocarla Alaba Esa puerta Hay que tocarla Esa puerta Hay que tocarla Oiga algo Mi amado Y voy cerrando Hay gente Que anhela Que Dios haga Algo en su vida Pero sin ellos Sin ellos No tocar la puerta Y así no funciona Lo repito otra vez Hay gente Que anhela Hay gente Que anhela Que Dios Haga algo En ellos Pero sin ellos Tocar la puerta Y así no es Aquí Dios No va a obligar A nadie Aquí Dios No le va a poner Una pistola A nadie En la cabeza A sírveme O sírveme No mi amado Dios si permite Diferentes situaciones En tu vida Para que Muchas veces Te toque La última puerta Aleluya Como dejándote saber Te has equivocado Miles de veces Toca la que tienes Que tocar Alaba Aleluya Pero la tienes Que tocar Alaba En otras palabras No hay forma De que Dios Haga algo En tu vida Te salve Te transforme Te sane Te restaure Si en ti No está el interés De tocar la puerta Ya sea Temprano O ya sea Casi a lo último Como le pasó a esta mujer Cuando ya no había esperanza Pues ni modo Vamos a tocar esta Alaba Ya estoy sin un dinero En el banco Sin un centavo Déjame tocar esta puerta A ver Y para sorpresa De ella Y de los que estaban Viendo también Algo sucedió Con esa puerta Usted entiende Mi amado Alabado Pero tienes que tocarla ¿Sabes? A veces el desespero Yo no sé Si a la sierva Le pasa Y a los predicadores A veces el desespero Que a mí me da En ver gente Que necesita Que necesitan Tocar la puerta Y tú los ves Que ellos están Por más que estén sufriendo No quieren tocar la puerta Y esta mujer Oiga Tuvo que poner de su parte Y hacerse paso En la multitud Y olvídate Si me van a pedrear o no Y olvídate Si me están viendo o no Y olvídate Si se me van a burlar De mí o no Y olvídate Lo que vaya a pasar Esta es mi última oportunidad Y extiende su mano Y toca el manto ¿Y sabe lo que pasa mi amado? Que hay gente Que saben Que tienen que tocar la puerta Y esa puerta es Cristo Pero ¿sabe por qué no lo hacen? Por la vergüenza Ay santo Yo pensé que había terminado Hay gente que no se convierte a Cristo Y no le dan la oportunidad al Señor Que saben que tienen que darle Por lo que le van a decir los amigos Por lo que van a decir la familia Por lo que van a decir los de los trabajos Que digan que mi amado Que se burlen si quieren Si no hay ninguno aquí Que haya aceptado a Cristo Que pueda decir Que cuando nosotros vinimos a Cristo La gente no se burló de nosotros Nadie aquí puede decir Que cuando Cristo te cambió Y te transformó Y hizo lo que hizo en tu vida Nadie yo creo que puede decir Ah nadie Nadie se burló de mí Nadie me cuestionó Nadie se preguntó nada No Se van a burlar Empezando por los de tu familia Pero ¿qué importa eso mi amado? Yo recuerdo Que la gente se burlaba de mí Que se reía de mí Decían dale cinco meses Darle un año a Nanichi Que esa vuelve para atrás Dale tres meses Que esa esté emocionada mi amado La familia se burlaba Cuando Dios comenzó a cambiarme A transformarme Aleluya Te van a decir religioso Te van a decir legalista ¿Qué no te van a decir? Eso no me importa mi amado Eso llega un momento Que lo que Dios te ha dado Es tan grande Que la salvación que tú tienes Es tan grande Que el gozo que tú tienes Es tan grande Que la relación que tú tienes Con el Señor Es tan grande Que las experiencias Con el Espíritu Santo Son tan grandes Que tú sientes la presencia De Dios en tu vida Mi amado De tal manera Que a ti no te importa Si se ríen Si se burlan de ti Si te rechazan Si te dicen vieja Si te dicen viejo Si te dicen legalista Si te dicen ahora el fanático Si te dicen Ay mira el cristianito No mi amado Esa Esa Aleluya Bienaventurados somos Cuando nos dicen eso Bienaventurados somos Mi amado Pero hay gente Que no quiere tocar el manto Por la vergüenza Aleluya Pero esta mujer Se le olvidó la vergüenza Se le olvidó la burla Se le olvidó De que si Mientras iba caminando Iba botando sangre Ella no le importó Ella dijo Yo voy en busca De un cambio Yo voy en busca De una transformación Yo voy en busca De mi salvación Yo voy en busca Mi amado Aleluya De que Dios haga algo Y eso es lo que la gente Le tiene que importar Mi amado Este mundo va a perecer Esta tierra Mira mi amado Va a arder en fuego Aleluya Hay que tocar ese manto A tiempo Hay que tocar ese manto Mientras haya vida Hay que tocar ese manto Mi amado Aleluya Gloria a Dios Por encima de la multitud Por encima de la burla Por encima de lo que diga Tu familia Tus amigos Que te convertiste a Cristo Si Y fue la mejor decisión Que tomé Y no me avergüenzo Y no me arrepiento Alabado sea Dios Y lo tocaría mil veces más Por ver su gloria Hay allá Y sentir al Espíritu Santo Como lo siento Hay poder En la sangre del Cordero Hay allá Y Dios mío Hay gente que tiene Que tocar ese manto Antes que se le haga tarde Hay gente que tiene Que tocar esa puerta Antes que esa puerta Se cierre Y no habrá más Alabado Sea el nombre De Jesús Alabado sea el nombre De Cristo Usted está entendiendo Mi amado Voy cerrando Esta mujer Tocó la última Puerta Porque comprendió Que esa puerta Esa era Pero Dios también Me ministraba Y de forma muy Por encima Lo voy a mencionar A un hombre Mi amado Aleluya Que cuando Ya se vio Sin esperanza Oiga Que cuando Ya había perdido La presencia Que cuando Ya había perdido Mi amado El respaldo Que cuando Ya había perdido Hasta el reinado Ay santo Porque a Dios Le dijo Hoy mismo Dios le ha dado Tu reino A otro hombre Primera de Samuel Capítulo 28 Versículo 7 Te oiga mi amado Aleluya Versículo 6 Quiero leer Desde el versículo 6 Dice Y consultó Saúl a Jehová Pero Jehová No le respondió Ni por sueño Ni por urín Ni por profeta Entonces Saúl dijo A su criado Búscame una mujer Que tenga espíritu De adivinación Aleluya Búscame una mujer Que tenga espíritu De adivinación Para que yo vaya A ella Y por medio De ella Pregunte Y sus criados Le respondieron Aquí hay una mujer En Endor Que tiene espíritu De adivinación Versículo 8 Y se disfrazó Saúl Y se puso Otros vestidos Y se fue Con dos hombres Y vinieron Aquella mujer De noche Y él dijo Yo te ruego Que me adivines Por el espíritu De adivinación Y me hagas subir A quien yo te dijere Y la mujer Y la mujer le dijo Aquí tú sabes Lo que Saúl Ha hecho Como ha cortado De la tierra A los evocadores Y a los adivinos Porque pues Pones tropiezo A mi vida Para hacerme morir Entonces Saúl le juró Por Jehová Mira Mira que atrevido Saúl le juró Por Jehová Mira mi amado Mira Mira lo que es Tocar la puerta errónea Saúl le juró Por Jehová Diciendo Vive Jehová Que ningún mal Te vendrá por esto La mujer entonces dijo A quien te haré venir Y él respondió Hazme venir a Samuel Y viendo la mujer A Samuel Clamó en altavoz Y habló a aquella mujer A Saúl Diciendo ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl Y el rey le dijo No temas ¿Qué has visto? Y la mujer respondió A Saúl He visto dioses Que suben de la tierra Él le dijo ¿Cuál es su forma? Y ella respondió Un hombre anciano Viene Cubierto de un manto Saúl entonces Entendió Que era Samuel Y humillando el rostro A tierra Hizo gran reverencia Y Samuel dijo A Saúl ¿Por qué me has inquietado Haciéndome venir? Y Saúl respondió Estoy muy angustiado Pues los filisteos Pelean contra mí Y Dios se ha apartado De mí Y no me responde más Ni por medio de profetas Ni por sueños Por eso te he llamado Para que me declares Lo que tengo que hacer Entonces Samuel dijo ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado De ti Y es tu enemigo Jehová ha dicho Ay, ay, ay Jehová te ha dicho Como dijo Por medio de mí Pues Jehová Ha quitado el reino De tu mano Y lo ha dado A tu compañero David Como tú no obedeciste A la voz de Jehová Ni cumpliste El ardor De su ira Contra Malé Por eso Jehová Ha hecho esto hoy Y Jehová Entregará a Israel También contigo En manos de los filisteos Y mañana Estaréis conmigo Tú y tus hijos Y Jehová Entregará también Al ejército De Israel En manos De los filisteos Habrá alguien Que pueda Adorar Al poderoso Dios En esta hora Mi amado Mira, mira, mira La diferencia Entre la mujer Del flujo de sangre A Saúl Rey de Israel La mujer Del flujo de sangre Cuando se vio Sin esperanza Cuando se vio Sin oportunidad Dijo Voy a tocar La última puerta Y esa última puerta Era Jesús Y cuando tocó Esa puerta Y tocó ese manto Fue salva Y fue sana Amén Y poder y virtud Salieron Para transformar Su vida Pero mira lo que pasa Cuando hombres y mujeres Como Saúl Mi amado Saúl Dijo Ya Jehová Se ha apartado de mí Ya no me habla en sueño Ya no me habla por profeta Ya no me habla por ningún lado No hay voz de Dios Estoy atemorizado Estoy con miedo Los filisteos vienen contra mí No sé qué hacer Aleluya Sabe lo que hizo Saúl Mi amado Conociendo la voz de Dios Conociendo la voluntad de Dios Gloria a Dios Le dijo a su criado Vamos a buscar una divina Vamos a buscar Ayayay Alguien que me hable De parte de Jehová Lo que él no sabía Que le estaban hablando Los demonios Lo que él no sabía Mi amado Alabado Sea el nombre del Señor Que hasta los demonios Profetizan Aleluya Habrá alguien que pueda Alabar la gloria de Cristo Y a seis gente Como Saúl Que va a tocar La última puerta Y aún la última puerta Está equivocada Lo voy a decir Mi amado Aunque me duele en el alma Y en el corazón Hay gente Que teniendo la oportunidad De tocar la puerta Que da vida Van a tocar la puerta De muerte Van a tocar la puerta De destrucción Van a tocar la puerta Donde está Satanás detrás Aleluya Lo que Saúl no sabía Y tal vez lo sabía Sí mi amado Que detrás de aquella puerta Estaba el diablo Porque al otro día Mi amado Llegó su muerte No solamente la de él Sino la de sus hijos La de su reinado La de su trono En un día Perdió todo Mi amado Porque esa es la consecuencia De tocar la puerta Errónea Hay gente como Saúl Que están tocando Puertas de muerte Que están tocando Puertas de hechiceros Que están tocando Puertas de adivinos Que están tocando Puertas de destrucción Aleluya Y te va a llegar la muerte Y va a llegar muerte Para tu casa Para tu matrimonio Para tus hijos Ayayay Por eso Dios Te habla en esta noche Y te dice La última puerta Esa es Esa puerta Se llama Jesús Si tú la tocas Mi amado Serás transformado Si tú la tocas Mi amada Serás libertada Si tú la tocas Tu matrimonio Tu casa Experimentará El impacto De Dios Aleluya La virtud del Señor Hay poder En la sangre Del cordero Mira que triste Mi amado Cuando la misma divina Le predica a Saúl Y le dice Acaso tú no has oído Lo que Saúl hizo Con los adivinos Lo que Saúl hizo En Israel Que exterminó Y sacó A todos los adivinos Porque pones tropiezo Delante de mí Hasta la espiritista Le predicó ¿Sabes por qué Mi amado? Porque cuando Ya tú perseveras Y tú persiste En tocar puertas Equivocadas Aleluya Después de hablar El diablo Y tú no sabes Que es el diablo Y hay gente Y cierro Con esto Mi amado En esta noche Que están En su Están En su En su propia opinión Que ellos Piensan Aleluya Que ellos Separados del Señor Y todavía Dios está con ellos Todavía no se han dado Cuenta Mi amado Que van camino Una muerte Física Y espiritual Aleluya Como Saúl Y tras que están mal Y tras que necesitan Un 9-11 del Señor Todavía siguen tocando Las puertas erróneas Por no Por no dar su brazo A torcer Por no humillarse Por no reconocer Que hemos fallado Que hemos pecado Que nos hemos equivocado Aleluya Por no reconocer Que nosotros somos barro Y que Dios Es Dios Mi amado Por no reconocer Aleluya Que hemos cometido Un error De llevar tantos años Mi amado Fuera de los caminos Del Señor Así que en esta Mira Aquí en Puerto Rico Son las 1 de la mañana Óigame bien Que ya yo termino Gloria al Señor Poderoso Dios Esta mañana Esta mañana Mi amado Tiene que tomar Una decisión O tú vas a hacer Lo que hizo la mujer Del flujo de sangre O tú vas a hacer Lo que hizo Saúl O tú vas a tocar La puerta Que se llama Jesús Esa última puerta De la que hemos hablado En esta noche Que detrás de esa puerta Hay poder Hay virtud Hay sanidad Hay restauración Hay salvación Hay tantas cosas lindas De parte de Dios Para ti Detrás de esa puerta Pero sobre todo Salvación Porque ese vacío Que tanta gente Tiene mi amado Es Ese hueco Es el no sentirse salvo Porque cuando tú Estás en Cristo Las pruebas no se van A veces se multiplican Pero hay un gozo Hay una tranquilidad Es que El Espíritu Santo Nos da testimonio Que nuestro nombre Está escrito En el libro de la vida Y eso te impulsa A seguir Mi amado Pero cuando tú No tienes nada Y encima de eso No tienes ni el gozo De la salvación Matrimonio destruido Atado Con cadenas Que no tienes tú En tu vida Atado Con la depresión Con suicidio Aleluya Atado A los antidepresivos A psicólogos A psiquiatras Que más vas a ir Que puerta Vas a seguir tocando Dios mío ¿Qué más tiene que pasarte En tu vida Para que tú entiendas Que tienes que tocar La última puerta ¿Sabe lo que yo me visualizo Mi amado? Que esta mujer Del flujo de sangre Dijo Si yo no aprovecho Que Jesús Está pasando Por mi ciudad Yo voy a perder La oportunidad De mi vida Sabrá Dios Para donde fue Que Jesús fue después Y a saber Mi amado Si jamás volvió A esa ciudad O si jamás volvió A esa aldea O si jamás volvió A esa comunidad Y esta mujer Fue inteligente Y dijo Yo tengo que aprovecharlo Ahora Porque hay gente Que está teniendo Su última oportunidad No lo sabe Porque hay gente Que no entiende Que es la última oportunidad De Dios Para ellos Para su casa Para su matrimonio Antes que el diablo Te destruya Y destruya tu casa Alabándose a Dios O tú vas a ser Como Saúl Terco O tú vas a ser Como Saúl Sabio en su propia opinión O tú vas a ser Un Saúl Más de la vida Aleluya Que vivía De Aleluya Agarrado De experiencias Pasadas Cuando ya Dios No le hablaba Cuando ya Dios No le revelaba Cuando ya Dios No le hablaba Mira mi amado Ni por sueño Ni por los sacerdotes Por nadie Ni por las piedras Por nada No había voz de Dios Para Saúl Y este hombre Mi amado A veces yo digo Señor Pero Saúl Fue un hombre Que hasta profetizó Hasta danzó Mi amado Con los profetas Que tú mi amado Alabados a Dios Lo escogiste Y como este hombre Al final de su camino Va Y en vez de tocar La puerta De la humillación De la restauración Porque el que había Perdido el reinado Está bien Pero Dios No le había dicho Nada de la salvación El reinado No podía ser Más grande Que su salvación Y porque este hombre No toca la puerta De la humillación Y entonces toca la puerta De la divina De endor Mi amado Para consultar A los demonios Y hasta Hasta aquel mismo Espíritu Que le dijo Yo soy Samuel Le dijo Mañana Perecerás tú Y tus hijos Y tus reinados Y dijo ¿Por qué clamas a mí Si ya Jehová Te ha declarado Lo que hay para ti? Ese es mi amado Es el error De tocar puertas Equivocadas De tocar puertas Equivocadas Porque yo quisiera Decirte Con todo mi corazón Que tú vas a tener Las mil oportunidades Que tú quisieras Pero hay gente Que cuando le ha tocado Tocar la última puerta Porque lo que le espera Es la muerte Porque le espera Ya el día de irse Han tocado la puerta Errónea Y no solamente Murieron físicamente Sino que se perdieron También Como en el caso De Saúl Usted entiende Mi amado Los apartados Tienen que entender Que es hora ya De tocar la puerta Es hora Mi amado Amigo Que me oyes Apartado Yo siento un llamado Especial Para los apartados Para las apartadas Tienes ya Que tocar la puerta Se te va a hacer tarde Se te va a hacer tarde Y el problema Es que cuando tú Quieras tocar la puerta Ya esa puerta Va a estar cerrada Usted está entendiendo Mi amado Y cuando tú Toques la puerta Que tú sabes Que tienes que tocar Tú vas a ver Como Dios Hace algo En tu vida Como Dios Va a hacer en tu vida Lo que hizo Con la mujer Del flujo De sangre Se detuvo Si Dios Se tiene que detener Para trabajar Con tu vida Lo va a hacer Que no hace Dios Por una vida Mi amado Que no hace Dios Por un alma Que no hace Dios Por una vida Eso lo viví yo En Nueva York Mi amado Cuando me llevaron Para una campaña Y Dios me dio Un mensaje Para una vida Un hombre de la calle Envuelto en sábanos Muerto del frío Se sentó En la última banca Que solamente Se le veían los ojos Y como aquel mensaje Fue solamente para él Y allá habían pastores Y allá habían mujeres De Dios Y hombres de Dios Y yo no sé Si Dios le habla A alguno de ellos Pero lo que yo sí sé Que aquel mensaje Era para aquel hombre Le habían disparado En Puerto Rico Y había sobrevivido Allí en misma campaña Mi amado Se levantó la camisa Y me enseñó Las marcas de la bala De cómo Tirado En el piso De un residencial En Puerto Rico Le dijo Señor Dame una oportunidad más Y aquel disparo Se lo dieron A quemarropa Testificaba él Mi amado Eso era para ver Muerto en segundo Y cómo se fue a Nueva York Y no cumplió Lo que le prometió a Dios Siguió en la droga Siguió En el pecado Y sabes que Dónde estaba Lo perdió todo Perdió hijos Perdió matrimonio Perdió todo Perdió finanzas Perdió trabajo ¿Sabes dónde vivía? Vivía en las calles Mi amado Y si mi mente No me falla Estábamos en diciembre Que aquel frío Estaba en Nueva York Terrible Y él estaba envuelto En sábana Y se metió a la iglesia A calentarse Y allí El impacto De Dios Llegó a su vida Y aquella palabra Era para él Mi amado Pero aquel hombre Cuando abrimos el llamado A Dios Sea la gloria Y la alabanza Mira mi amado Se tiró en aquel altar Llorando como un bebé Llorando como un nene chiquito Pidiéndole una oportunidad Dios Pidiéndole perdón Pidiéndole a Dios Que lo levantara Mi amado Por eso te digo Cuando una vida Se decide tocar Al Señor Se decide tocar La puerta Si Dios tiene que parar El culto Para ti Lo para Si Dios tiene que parar El llamado Para ti Lo para Si Dios tiene que hacer Una campaña Solamente para llamarte A ti Lo hace Si Dios tiene que tenernos Aquí a la una de la mañana Cuando yo pueda estar Durmiendo en mi cuarto Durmiendo en mi cama Con mis hijas Y con mi esposo Para llamarte Para que tú entiendas Dios de poder Y Dios de gloria Que tú tienes Mi amado Que tocar Esa puerta Ahora Que todavía Que todavía Que todavía Que todavía Hay esperanza Si tiempo Para ti Dios lo hace Se supone Que yo Predicar aquí El jueves pasado Pero no era El jueves pasado Era hoy Mi amado Porque tal vez Los que se iban A conectar El jueves pasado No eran los de hoy Usted está entendiendo Por favor Alabado sea El nombre del Señor Alabado sea El nombre del Señor Mi amado Alabado sea El nombre del Señor Yo quiero orar En esta hora Por gente que diga Voy a tocar La última puerta Voy a darle la oportunidad Al Señor Nanichi no tengo Nada más Que perder Si lo he perdido Todo Ya mi matrimonio No tiene nada Que perder Si ya lo hemos Perdido todo No hay psicólogo Que no hayamos Visitado No hay psiquiatra Que no hayamos Visitado No hay consejería Que no hayamos Ido Pero te falta Algo Te falta Jesús En tu casa Ese es el problema Nanichi Si lo he hecho De todo Para dejar Los vicios Para dejar la droga Para dejar el cigarrillo Para dejar La fornicación El adulterio La pornografía La masturbación El homosexualismo Tanta Pero te falta algo Te falta tocar la puerta Te falta Clamar Al Señor De corazón Y no son Señor Sálvame Tócalo Como tú lo tocas Cuando tú levantas La mano arriba Y no repetirlo Por repetirlo Como hay gente Que pasa Los llamados A reconciliarse Porque el diácono Lo obliga Porque el juicio Lo lleva casi amarrado No, no, no Si tú vas a levantar La mano en esta noche Que esa mano Se levante de corazón Que esa mano Se levante Mi amado Mi amado Alabado sea Dios Porque hay alguien Que genuinamente Le está pidiendo Un cambio Una transformación Al Señor Porque genuinamente Hay alguien Dios mío Alabado sea Dios Que anhela Que Jesús Llegue a su casa A su matrimonio A su vida Mi amado Yo no te quiero Obligar aquí Yo no quiero Que tú levantes la mano Para yo decir aquí Ay, en la transmisión Se convirtieron 20 Como si eso fuera Algo terrible Ah, no, no Aquí se convirtieron 50 No, mi amado La pregunta es De esos 50 ¿Cuántos fueron genuinos? De esos 50 ¿Cuántos están perseverando? De esos 50 ¿Cuántos lo hicieron de corazón? Yo quiero que gente En esta mañana Ya madrugada Una de la mañana Mi amado Gente como la mujer Del flujo de sangre Alguien Un hombre Una mujer Un joven Un niño Que diga Yo voy a tocar El manto del Señor Yo voy a tocar Esa última puerta Le voy a dar la oportunidad Al Señor Le voy a dar La oportunidad Al Señor Le voy a dar La oportunidad Al Señor No voy a ser Como Saúl Que tocó La puerta Incorrecta Que tocó La puerta De la divina Y esa puerta Traía muerte Voy a tocar La puerta Voy a tocar La puerta Que se llama Jesús Escucha esa alabanza Mi amado Mientras usted En su casa Medita Y piensa La decisión Que va a tomar Si Dios Te ha hablado En esta noche Si Dios Te ha hablado En esta noche Que estás esperando Si Dios Si Dios te ha hablado En esta noche ¿Por qué no Gente que lo ha perdido Todo mi amado? Y yo digo Dios de poder ¿Qué más te falta Por perder Si lo has perdido Todo? Si ya te fuiste al mundo Si ya te fuiste al mundo Y probaste Y sabes Lo que hay allá Y te gozaste Y probaste Y te castraste Para darte cuenta Que cometiste Que cometiste un error Que tu casa No es la misma Desde que te fuiste Del Señor Que el ambiente En tu casa No es el mismo Desde que dejaste Meter a los demonios Que tu vida Jamás ha sido La misma Desde que soltaste La mano Del arado Si eso es para ti Esta mujer Llevaba 12 años Yo no sé Cuántos años Te tocó pasar Para tú darte cuenta Que separado Del Señor Nada puedes hacer Pero cuando la mujer Tocó El Señor No le preguntó Mija ¿Y qué hiciste Esos 12 años Que no me No, no El Señor No le dijo No le dijo eso Sino que se enfocó En lo que iba a hacer Con ella Le dijo Hija Vete en paz Porque tu fe Te ha salvado Y es lo mismo En esta noche Dios no va a preguntarte Mira ¿Y qué hiciste Esos 8 años No, no, no Dios te está diciendo Toca la puerta Y poder Y virtud Va a salir De mí Para tu vida Para tu alma Para tu casa Para tu matrimonio Y tú te vas a impactar Mi amado De lo que Dios va a hacer En tu vida Escucha lo que dice Esa alabanza Tu pasado Ya no importa Óyelo Mientras Tomas la decisión Porque quiero que medites No quiero que hagas aquí nada A prisa Piensa Si este llamado Es para ti Si me dejas ser tu amigo Solamente te haré bien Con hechos te mostré en la cruz Lo mucho que te amaba No olvides que yo sigo aquí Esperando por ti Ven Descansa en mí Trae tus problemas Y tus cargas Yo te haré descansar En mis brazos Descansa en mí No importa cuan bajo hayas llegado Te voy a levantar Con mi amor te voy a levantar Descansa en mí Descansa en mí Descansa en mí A partir de hoy Borrón y cuéntame Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a orar en esta hora Mi amado Yo sé que hay vidas Que Dios le ha hablado En esta noche Yo sé que hay vidas Mi amado Que posiblemente Amén Gloria a Dios Amén Están quebrantados En su cuarto Están a lo mejor Tirados de rodillas Porque ha sido con ellos Que Dios ha venido a hablar Dios sea la gloria Y la alabanza Yo quiero hacer una oración Por esos hombres y mujeres Mi amado Que en esta mañana Gloria a Dios Digo mañana Porque aquí son las una de la mañana En Puerto Rico Van a tocar La última puerta Van a tocar la puerta Van a tocar La puerta Que tienen que tocar Se van a reconciliar En esta una Van a rendirse A los pies de Cristo Van a darle la oportunidad Al Señor Que Dios le ha estado pidiendo Hacen años Hay vidas que Que a veces yo veo Como Dios llama a la gente Y es como si Dios Le rogara a la gente Y es lo que dice La Biblia Mi amado Lo que dijo El apóstol Es como si Dios Rogase por medio De nosotros Reconciliados con Dios Gente que Dios Prácticamente les está rogando Déjame hacer algo Le has dado la oportunidad A todo el mundo Y hay gente que Dios Le dice Es como si Dios le dijera Le rogase Déjame Dame la oportunidad Tú no puedes decir Algo que tú no has probado Que no le has dado la oportunidad Entonces si en esta noche Tú sabes que Dios te habló Y estás ahí Quebrantado Bajo el poder de Dios Y quieres Reconciliarte Óyelo Míralo ahí Te está diciendo Todavía tengo planes contigo Míralo ahí Preciosas alabanzas Alabado sea Dios Te vas a reconciliar Con el Señor Levanta tu mano Ahí donde tú estás Quieres aceptar a Cristo Por primera vez Levanta tu mano Vas a darle una oportunidad Al Señor Que transforme tu casa Tu matrimonio Que te sane Gente que necesita Una sanidad física Ven a Caristo Si todavía Cristo sana ¿Cómo no? Todavía Dios Hace milagro Y no solamente te sana Sino que te salva ¿Qué estás esperando mi amado? Para que no te toque el final Que le tocó a Saúl Final de muerte De perdición Sin voz de Dios Sin sentir a Dios No mi amado No permitas que eso te pase Todavía Hay oportunidad para ti Padre en el nombre de Jesús Mira las vidas Que en su casa Levantan las manos Mira los que están Dios mío Quebrantados Bajo el poder Del Espíritu Santo Mira los que están Humillados delante de ti Mira los que reconocen Que esta palabra Era para ellos Mira los que reconocen Espíritu Santo Hay poder La sangre del Cordero Que esta palabra Era para ellos Que este mensaje Era para ellos Que esa última puerta Esa es la que tienen que tocar Que esa última puerta Hay Se llama Jesús Y en esa puerta Hay virtud En esa puerta Dios mío Dios de poder Hay Dios mío Virtud y poder Y sanidad Para ellos Hay restauración Hay sanidad Hay vida Hay vida en Jesús Hay bienestar Estar en tus caminos Señora Hay restauración Si la gente supiera Lo hermoso Lo grande Lo precioso Que es estar en tus caminos No seguirían tocando Puertas erróneas Dios mío En el nombre de Jesús Restaura En el nombre de Jesús Salva En el nombre de Jesús Rompecadena En el nombre de Jesús Desaz toda obra del infierno En el nombre de Jesús Padre Que sus nombres Vuelvan a ser Escritos en el libro De la vida En esta noche Rompecadena Llena con tu Espíritu Santo Y con tu fuego Libertas Sana Salva Restaura Dios mío Que de hoy en adelante Señor Cambios y transformaciones Un impacto de tu vida Hacia la vida de ellos Señor Porque dice tu palabra Que en él estaba la vida Y la vida era luz De los hombres Da vida a matrimonio Da vida a hogares Da vida Dios mío A almas Da vida A gente apartada Que experimentó tu poder En el nombre de Jesús Lo creo Que tú has visto Que tú has oído Quien en esta mañana Tocó la puerta Correcta En el nombre De Jesús Gracias Gracias Y gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Y amén Adiós y a la gloria Si le buscas hoy Cuéntate Darás De que se vive Más seguro Con él Dime que es lo que te detiene Para entregar tu vida a él Lo que sea Lo que sea Él lo entiende Búscate Búscate Ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana Que mañana Búscate Llevo a mi A la gloria Y amén